Con una inversión de 96 millones de pesos, el gobierno del estado instaló en la Unidad de Especialidades Médicas de Guadalupe un acelerador lineal, aparato que servirá para dar tratamiento a tumores o lesiones menores en los pacientes. Los aparatos anteriores se daba una radioterapia en alguna lesión específica y para hacer otra radiación en una lesión secundaria tenían que, con la camilla, volver a reacomodar al paciente para volver a hacer el tratamiento adecuado. Era la mesa estática y esta ya no es, ya es de esa manera. Decirles que este equipo adquirido ha superado todas las ventajas de todos los aceleradores convencionales. Este acelerador es el cuarto acelerador en Latinoamérica, es el tercer acelerador en el país. Tenemos nada más uno en Chihuahua, uno en el Distrito Federal y uno en Zacatecas. Pero decirles a todos ustedes y a ustedes, señor gobernador, que este es el primer aparato público, es el primer aparato en todo el país que va a dar atención pública como tal. Entonces, tenemos entonces un excelente aparato y decirles que este aparato puede dar tratamientos a tumores o lesiones menores de un centímetro y un máximo hasta de 150 centímetros. Con una gran capacidad, no existe problema de irradiación a los tejidos sanos alrededor. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.